Conoce a Coco Fue una gorila adiestrada por la doctora Francie Patterson y otros científicos de la Universidad de Stanford. La finalidad de su entrenamiento era poder comunicarse mediante la lengua de señas. El entrenamiento de la gorila comenzó cuando cumplió un año. La doctora Patterson valoró que su vocabulario superara las mil señas y comprendiera aproximadamente dos mil palabras de inglés, lo cual la situaba entre los más hábiles no humanos en el uso del lenguaje. La doctora Patterson cree que Coco inventaba nuevos signos para comunicar nuevas ideas. Por ejemplo, afirma que nadie enseñó a Coco la palabra anillo. Por lo tanto, para referirse a ella, Coco combinaba la palabra dedo y pulsera, es decir, pulsera de dedo. Esta prueba fue útil para demostrar que realmente estaba entendiendo lo que estaba diciendo. A Coco le gustaba mucho escuchar el cuento de El Gato con Bota. La doctora Patterson se lo leía todos los días, hasta que Coco intentó comunicarle a la doctora que quería un gatito de mascota. Así fue como comenzó esta gran amistad entre Bolita y Coco. Coco quería mucho a Bolita, su nueva mascota. Ella misma le otorgó el nombre. Un día, después de 15 años, Bolita sufriría un terrible accidente. La doctora devastada no encontraba palabras para explicarle a Coco por qué Bolita no podía regresar a casa. La reacción de Coco fue tan fuerte que comenzó a derramar lágrimas. Coco estuvo muy triste durante mucho tiempo. Después de un tiempo, en el 2001, conoció al actual fallecido actor Robin Williams. Coco lo quería bastante. Hacían bromas, charlaban, tenían una muy buena conexión. Se ponía muy feliz cada vez que la visitaba. Pero lo que nos lleva a hacer este video, es lo más asombroso que Coco pudo expresar. Cuando le contó a la doctora lo que opinaba sobre los cambios climáticos de nuestro planeta. Coco pidió que le dejaran hacer un mensaje para la humanidad, ya que quería expresar lo que sentía. No, no, no. No, no, no. No, no, no.